Facundo Esteban Cuno Velo, director de seguridad pública de Soledad de Graciano Sánchez, indicó que cuentan con un bajo porcentaje de elementos que no han aprobado sus pruebas de control y confianza. Sin embargo, reconoció que cuentan con casos de elementos que llevan algún proceso de castigo por no acatar las órdenes, entre otras cosas. Facundo Esteban Cuno Velo, director de seguridad pública de Soledad de Graciano Sánchez, indicó que cuentan con un bajo porcentaje de elementos que no han aprobado sus pruebas de control y confianza. Sin embargo, reconoció que cuentan con casos de elementos que llevan algún proceso de castigo por no acatar las órdenes, entre otras cosas. Destacó que las pruebas se enfocan en personal de nuevo ingreso, con el objetivo de que los nuevos elementos cuenten con el perfil que le garantice a la ciudadanía seguridad y confianza. Cuno Velo explicó que es la Comisión de Honor y Justicia la encargada de determinar las amonestaciones y castigos que se emitan a los elementos que cuentan con procesos y que van desde una suspensión hasta un arresto. Con imágenes de Adrián León para CN13 Noticias, Fernanda Padilla.